La parralta con su lenora Parece que hay sentimentalmente Un gran chilo ambiente De esa alegría Cantando a porfía Versos a mi gente Cantando a porfía Versos a mi gente En el soberano Cántalo en la tierra Aplacen a fe en tierra Con el pecho ya Todo preparado Con amor perciente Y el ritualmente Comparte el amor Canta el cantor Versos a mi gente Y canta el cantor Versos a mi gente Versos a mi gente Ya la jibarita Viene en el fogo Y me anda a montón Caen una vista A la carne frita Le juegan el siguiente A que voy felizmente Así que tenga gente Versos a mi gente Canta el probador Canta el probador Canta el patro suena Traído a este La cantica Canta el probador Canta el patro suena Se inspira el honor Al señor asiente Que se hace presente En su melodía Y en la serranía, verso su ambiente Y en la serranía, verso su ambiente A ver si es como ¿Qué pasa? Este es dos pajanas en una Porque hasta tengo que hacerse en línea también con pajanas Tengo que hacerse aquí No, estoy diciendo a Magda y a Novel ¿Qué pasa con dos pajanas en una? ¿Está bien? ¿Está bien?